Hola amigos, muy emocionada Susana y yo porque Alto Voltaje ya tiene preparado el calendario de septiembre con muchas novedades, septiembre, el mes de la primavera y estamos ya muy pronto al verano ¿Qué esperas? Te tienes que poner en forma, te paso con Susana que te va a explicar todo lo que contiene el calendario Así es chicos, estamos ricos de emocionados porque te lo pueden descargar ya que tenemos las plantillas diarias, semanal y mensual donde tú vas a poder formar el hábito del ejercicio Siempre nosotros estamos dispuestos a ayudarte y siempre hablamos de los cuatro pilares de alto voltaje que nos parece importantísimo Bienestar emocional, autocuidado, nutrición y deporte Y a estos pilares siempre se debe poner el triple A, acción, actitud y ánimo Y bueno, quería contarles esta gran novedad Susana y yo estamos muy emocionadas porque se viene en septiembre la gran certificación internacional de alto voltaje Si eres un entusiasta del deporte, no desaproveches esta gran oportunidad Así que no se olviden de seguirme en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok, YouTube Y lógicamente conoce nuestra página web www.altovoltaje.tv Así hermana y aquí contarles cuál es nuestro lema de ti de 3.000